¡Oh! ¡Pokebolas! ¡Oh! ¡Más Pokebola! A lo mucho será tan fuerte como Jesse y James mememés juntos Pero pues bueno, ellos ponen a quien ellos quieran, ¿no? Nos quedamos en este punto Este teletransportador me parece que no lo utilizamos Y es el que nos lleva Sí, justamente De este lado No, espérate Bueno, nos lleva donde están las camillas Miren, ahí está la enfermera ¡Ay, míralo, velolo libre! ¡Pobrecito! No me vio y pasé a un lado de él Utilizamos la llave magnética La enfermera dice ¡Shh! Soy una prodigiosa espía en una misión de infiltración súper secreta Por eso me estoy haciendo pasar por una enfermera Pero mira qué carita me traes ¿Por qué no descansas un ratito, niño? O sea, también soy enfermera de adeveras ¡Ah, qué bueno, señora! ¡No manches, sí me la creí! ¡Qué buena espía debe ser! Porque hasta yo me la creí Y eso que soy bien listo, señora Me encontré un revivir estelar ¡Mira el Raichu! El Raichu como diciendo ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Espérenme, ya me lo llego Sí, como tú quieras, Raichu Como tú quieras El día que se te antojó Híjole, nada más que El único problema es que no es por aquí Oh, pero estas puertas están cerradas Y antes no estaban Bueno, están cerradas y antes no traía la llave magnética Entonces ahora puedo pasar por acá Hay un loco de un laboratorio ahí Científico Lurias Ay, pero ese sí ya lo había Sí, a ese sí Y este teletransportador, de hecho Es el que me llevó a donde habíamos llegado La última vez O sea, se... Aquí Entonces, ¿qué lugar me falta por explorar? Si ya llegamos a este lado Luego vinimos por acá Luchamos contra este mono de... Vestido como de superhéroe Salido de One Punch Man Y aquí no hay nada Es como una sala de servidores inútiles Que no me sirven Esta quién es? Creo que con ella no he hablado ¿Por qué no te vas por ahí? He oído que los espárragos fritos están muy ricos Bastante he tenido con el crío de antes Ha dejado a todos mis Pokémon Para el arrastre ¿Cuál crío de antes? ¿Yo? ¿O será que pasó este Kakota por aquí? Mira, esta chica No he peleado contra ella Pero en realidad no importa ¿Este teletransportador ya lo he utilizado? Me parece que no, eh No, sí, no No, 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 sí Tres caramelos intelecto Creo que no, eh Jamás había agarrado ese Y tenemos aquí esta Puerta magnética activada Miren, ahorita lo que me conviene Es ahora sí pasar piso por piso Porque ya tengo... Ya tengo la... La... La llave magnética Pulso dragón Uf, qué buen ataque Qué buen ataque me acabo de encontrar aquí Ahora nada más tenemos que aventarnos Un combate con esta chica Y creo que ya no hay nadie más Con quien pelear a partir de aquí O sea, hasta que nos encontremos con Giovanni Me parece que ya no tenemos más enemigos Contra quienes pelear Vamos, Chihuahua Yo te elijo ¿Con qué lo vas a atacar? Vamos a pensar bien con qué lo matamos Vamos a matarlo con una flaren vestida ¿Cuánto que le baja todo? Se los dije Bien medido que me lo tengo, eh Bien medido que me tengo Ahí vi sus ataques Digo, soy nivel 46 Y el otro men es nivel 33 O sea, me lo llevo por más de 10 niveles de ventaja 13 niveles para ser exactos De ventaja Y pues no Y pues no No puede aguantar una flaren vestida De Eevee, lógicamente Este tampoco Si el siguiente es un Electrode Puede que sí aguante, eh Si el que viene es un Electrode Ese Muy probablemente Sí va a aguantar el trancaso Un Voltorb No No, no, no No, no, no Sí estoy grabando Sí, sí estoy grabando No pasa nada, no pasa nada No te asustes, Epsilon Ya me quedé traumado Desde esa vez que se Que se perdió el capítulo De Pokémon Go Digo, de Pokémon Let's Go Ya me quedé traumado Y tengo que estar mirando Si sí estoy grabando o no Y si por alguna razón Se me olvida Voltear Me asusto y digo No manches, no he revisado Pero ya no me vuelve a pasar, eh Ya no me vuelve a pasar Hacía mucho que no me pasaba Lo de perder un episodio Pero siempre que me pasa Es por una bronca de tecnología Que pues no está en mis manos Digo, uno hace todo lo que puede ¿Verdad que sí, señor del sillón? ¿Verdad que sí, señor del sillón? Uno hace lo que puede Va por ahí grabando gameplays Pero pues a veces pasan cosas Sería horrible que tanto Silve sea como los videos De Epsilon Gamex Cayeran en los videos En las manos del equipo Rocket Sí La verdad que sí, señor del sillón Así lo he bautizado El señor del sillón Miren, este es otro sitio Por el que no hemos entrado Podemos pasar por aquí Estos tienen una pokebola Que amablemente me la van a regalar Ay, Kakota está de aquel lado Uy Si Kakota está de aquel lado Es buena señal Para mí Significa que vamos acercándonos Al sitio A donde tenemos que irnos Nada más aquí la cuestión es ¿Por dónde? Oiga, señorita Usted es de la recepción, ¿no? Se supone que usted sabe Cómo voy a llegar a todos lados ¿Se puede saber cómo Cómo le hago para llegar Con su jefe? Nadie me dice nada Este men, a ver Oh, hola Tú no estás con los del equipo Rocket, ¿no? Es que has venido a salvarnos Pues muchas gracias Toma este Pokémon como agradecimiento ¿What? Ay, no manches ¡Órale! ¡Órale! Y si me habían dicho Me dijeron en los comentarios Del episodio anterior Que aquí En este edificio Me regalaron Lapras Y se me había olvidado Pero ahorita Mira qué bueno Que lo encontramos Lapras Es un Pokémon Es un Pokémon Lamar De inteligente Lo teníamos en el laboratorio Pero estoy Seguro de que Estará mucho mejor contigo Es un Navador excelente Pero Espero que cuides de él Bien de él No manches Me dieron a un Lapras Wow Wow Mi primer Pokémon De tipo hielo Básicamente Mi primer Pokémon De tipo hielo Estoy Convencido De que el equipo Rocket Anda detrás De la Master Ball Que permite Capturar cualquier Pokémon A la primera Nunca falla Esos malhechores Tendrán pensado Fabricarlas A Mansalva Oh Yo quiero la Master Ball De hecho señor Le voy a decir La verdad La verdad del universo Yo también quiero La Master Ball Pero primero Tengo que encontrar A su jefe Ay ya por fin Por fin encontré El camino Válgame Bueno está bien Alto ahí Híjole Nos cayó el Atlas ¿Qué hacemos Cacota? ¿Se la partimos? Pero bueno ¿Tú de nuevo? Sí ¿Qué pasa? Es más ¿Sabes qué es lo que no va a pasar? Vosotros por aquí No permitiré que lleguéis Hasta donde se encuentra el jefe Tío ¿Cómo? ¿El jefe has dicho? Epsilon ¿Crees que...? Estamos muy cerca Giovanni está aquí Así que el jefazo Del equipo Rocket Está en el edificio En ese caso Vamos a partirse Que por este Llegamos Llegamos a la oficina Oh sí Ay qué bueno Alto ahí Mocoso Jesse James ¿No? Sí Claro Típico El jefe está en una reunión Ejemplo Les voy a poner un ejemplo Muy chiquito Y muy básico Bueno Este ejemplo No está tan bueno Sinceramente Y con sinceridad Vamos a darle doble filo A Wissi Pero miren Pero miren Lo que sí puede pasar Lo que sí va a pasar Es que Nidoking No ¿Qué hiciste? La acabo de zurrar La acabo De zurrar Perfectamente Nidoking se Se mete bajo tierra Pero obviamente No le va a hacer nada A Wissing Porque Pues Wissing flota ¿No? Entonces va a fallar Híjole Mi chihuahuita ¡Eso! Ese es mi chihuahua Él es el bueno Chihuahuita es el bueno Ahora vamos a darle Una flaren vestida A Wissing Para que se muera Antes de que De todos modos Nidoking va a fallar Dale Ojalá Nidoking Sea lo suficientemente Inteligente para decir Ok Ya mataron a Wissing Y entonces voy por Arbok Pero no Lo dudo mucho Sinceramente Vean Vean Observen ¡Uy! Vinazor subió a nivel ¡Ay! Si le dio a Arbok ¡Wow! Bien Me gusta la inteligencia De Nidoking Es muy inteligente Ustedes lo ven Que parece un mastodonte Pero es un mastodonte Con cerebro Esa es la grandísima Diferencia Raichu subió a nivel 45 Está pisándole Los talones A Evie Y ve la cara De decepción de James Es mi recompensa Más grande Ver esa cara De James Derrotado Con ganas De regresarse A su mansión Con sus mayordomos Porque para quienes No sepan James es millonario Nada más que se escapó De su casa Para hacer Para entrenar Pokémon Creo Pero en realidad Se unió al equipo Roque Pues ya Son cosas de él ¿No? Prefirió eso Antes que la fortuna Siempre igual No manches Jessy No la parte El niño ¡El equipo Roque Ha sido vencido Otra vez! ¡Eso! Y si deciden Volver Los mato Un trago de agua En la cara De Evie Como siempre Que no puede creer Lo que sucede Con estos dos Mequetrefe Acaricio Acaricio ¿Vieron como se libró Del envenenamiento? Se lo tiene bien merecido Evie Muy bien merecido Que se lo tiene Porque se libró Del envenenamiento En un cis Acaricio Algo tiene para mí Evie Creo ¡Uy regalito! ¿Qué me vas a dar ahora Evie? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me voy a dar chiquito? Cristal de colores Pulido Por la acción Erosiva De las olas Al tacto Resulta algo áspero Y ya Es todo Me hubiera dado Algo más útil Digo No es como que yo Quiera menospreciar Los regalitos de Evie Pero podría encontrarse Tal vez un caramelo raro Por ahí De vez en cuando Una Master Ball Sí Estoy pidiendo mucho Una Master Ball Pero Pero pues Está bien ¿No? Me vendría a todas Márgaras Ahora Curamos a Evie ¿Qué Pokémon Trae este men? Creo que sigue teniendo A los mismos de siempre Así que vamos a abrir Con la llave magnética ¿Qué les estaba platicando? Algo les estaba platicando Creo que ya se me Ya se me fueron Las cabras Espero que sí Ay por cierto Quiero sacar a Mew Antes de Antes de llegar Con Giovanni Quiero sacar a Mew Para ver cuánto Ha subido de nivel Les voy a ser Bien sincero A pesar de que Lleva tres días En la Pokébola No le he dado Tanto cariño Como se lo di a Pikachu ¿Saben? A Pikachu Sí que le di Muchísimo entrenamiento A Mew No le di tanto Pero por lo menos Tiene que haber subido Unos Unos veinte mil Unos veinte mil De experiencia Veinte ocho mil Bien Muy bien Muy bien Nivel cuarenta Uy Cerca Cerca del nivel cuarenta Se acercó bastante Muchísimo Yo creo que el siguiente Que vamos a meter A la Pokébola Va a ser el Raichu de Alola Y el Raichu de Alola Pues Me va a ser muy útil Yo creo que incluso Va a reemplazar Al Raichu que traigo ahorita O no sé El Raichu que tengo ahorita Es muy fuerte Porque ya le he dado Su buena cantidad De caramelos Pero vean Mew Todo lo que subió de nivel Y no aprendió Ni un triste ataque Ni un mísero ataque Aprendió Vamos Caramelo raro Cinco Caramelo Pikachu Dos Y caramelo Mew Cuatro Esos me vienen De maravilla A pesar de ser Nivel treinta y nueve Mew En este punto Es más fuerte Que Ibi Y que Raichu Casi estoy seguro O quien sabe Hace mucho Que no le doy caramelos Puede que no Puede que no Ahorita lo voy a revisar Vamos a ver Que tan fuerte Llegó a ser Mimiu Mimiu Ordenar por Fese decreciente No mira De hecho Se fue hasta acá Bueno estos son Nivel cuarenta Pero mira Más fuerte Es Más PC Que Que Nido King Si alcanza Eso definitivamente Hay que darle Una buena entrenada No se puede quedar Atrás este Mew Con esos caramelos Que me acaban de dar Se los voy a dar A ver que Que tanto subimos De PC Presidente Espero que no se te Pase por la cabeza Mentirme Habes conseguido Desarrollar Una Master Ball ¿Lo es cierto? Desembucha El presidente Le responde ¿Acaso crees Que es tan fácil Crear una? Y ahora que Has revelado Tus verdaderas intenciones Me niego Rotundamente A fabricar Una para ti ¿Cómo? Y tampoco Vamos a crear Una legión De Pokémon Fuertes Para ustedes También locos Si el PCA Jamás se rebajará A crear Pokémon A partir de Documentos Robados Eso no es Lo que acordamos Viejito Si no cumples Tu promesa Me encargaré De que tus empleados Sufran las consecuencias No No Pero 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 ¿Y ese niño? ¿De dónde salió? Y tiene un Ivia En la cabeza Ah ¿Tú por aquí Epsilon? Ah ¿Recuerdas mi nombre Grandote? Claro que sí Qué coincidencia Epsilon El presidente De CIL-PCA Y yo Estábamos hablando De asuntos De negocios Importantes No deberías Meter las narices Donde no te llaman Te mereces Un buen escarmiento Por FISGON ¿FISGON ¿Yo? ¿FISGON ¿Yo? ¿Pero De qué estás hablando? No sé ¿De qué hablas? Seré todo Lo que tú quieras Menos FISGON Nunca FISGON ¿Eh? Evie Enseña Una lección A este viejo Para que entienda Por qué no se debe De meter conmigo Sorpresa ¡Pum! Gracias Me hacía falta Ahora sí Dale su doble patada Para que aprenda ¡Una! ¡Uy! No se muere Aguanta bastante A pesar de que es súper eficaz Me va a lanzar Una cuchillita Por favor Cosquillas Me haces Cosquillas Es lo único Que me haces Monoflar En vestida Y acaba con su vida De una vez por todas Adiós A su persian ¿Tiene algo más señor? ¿Algo más para mí? A ver ¿Qué va a sacar ahora? No me diga aquí un Meow Porque me río Un Rhyhorn Ah sí Ya me acordé Ya me acordé De su Rhyhorn Señor Eh Pero voy a seguir luchando Me los voy a reventar A todos Con mi No necesito más ¿Por qué? Porque es de tipo roca Así que Con el mismo ataque De doble patada Mira ¡Uno! ¡Uy! Tiene más vida Tiene mucha más vida Que persian Eh Ahí el problema ¡Guau! ¡Qué buen ataque! ¿Me lo enseña? Ya fuera de broma Señor Y sin resentimientos ¿Me enseña ese ataque? Tengo un Geodude Que le vendría de maravilla Eh Y es de Alola De Alola Mi Geodude Rhyhorn Se ha debilitado ¿Ahora qué me vas a sacar Giovanni? A ver qué tienes para mí Te estoy venciendo a todo Con un solo poke Nido Queen Nido Queen Tiene un Nido Queen Cambiar de Pokémon ¿Vas a sacar a Nido King? No No, no, no Eso sería demasiado cruel ¿Saben? Poner a Nido King A pelear contra Nido Queen Sería muy cruel de mi parte Y por eso lo voy a hacer ¡Ja! ¡Qué mala onda Epsilon! ¿Te viste bien mala onda? Ya sé Pero pues es que Es una pala Es una pelea muy épica Un Nido Una Nido Queen Contra un Nido King Vamos a ver qué es lo que Qué es lo que podemos lograr No O sea Esta batalla va a estar complicada En primer lugar Porque Porque Excavar no le hace nada A Nido Queen Es tipo tierra también Creo Y picotazo Pues tampoco O sea ¿Qué tipo de ataque Vamos a utilizar Nada más? Eh Vamos a darle golpe A ver qué tenemos A ver qué sacamos Le bajamos un buen pedazo Ella usa golpe cuerpo ¡Aguas! Anda jariosa La Nido Queen Eso de subirsele encima En mi Nido King No, no, no Espérate mija Espérate Es un Nido King Casado Ya tiene parejita Y todo Digo todavía no evoluciona Pero ahí la tiene Guardada en el depósito Vamos a darle Portable Pero el equipo Rocket No ha dicho aún Maceta Tampoco tienen ¿Qué señor? No tiene nada En sus macetas De verdad Bueno ¿Cómo por qué tendría Alguien algo En una maceta? No sé Hay unos cuantos documentos De una antigua investigación Entre los que se hallan Fotos de dos Pokémon Distintos Uno de ellos Tiene un aspecto Encantador El otro parece albergar Un gran poder El resto de los documentos No son más que gráficos Hoy serán Mew Y Mewtwo Puede que sean Mew Y Mewtwo Hola chico Te agradezco De todo corazón Que nos hayas salvado De esos rufianes Del equipo Rocket Tienes razón Rikurita Tú también has sido De gran ayuda Ivy Muy bien Jamás olvidaré Sus hazañas No sé Qué habría sido De la compañía Si no nos hubieran Sacado Las castañas Del fuego Por supuesto Alguien tan Magnánimo Como yo No puede permitir Que se vayan Con las manos vacías Los voy a recompensar Niños Sí Sí niños Porque Ivy También es niño Espero que esto Sea suficiente Y me dio la Master Ball Metes la Master Ball En el bolsillo De captura Es nuestro prototipo secreto La Master Ball No se encuentra A la venta En ningún sitio Con ella puedes Atrapar a cualquier Pokémon Es literalmente Única En el mundo Porque por ahora Solo hemos fabricado Esta unidad Úsala con discreción Por favor Changus Aquí lo difícil Es con quién Con quién Te gastas La Master Ball Con quién señora Dígame Gracias por habernos salvado Por habernos Por habernos Gracias por habernos salvado Niño No sé qué traigo Oye mi lengua Se traba De un paseado Todos los que trabajamos En esta empresa Te estaremos eternamente Agradecidos De veras De veras Así como Goku Digo como Goku Como Naruto De veras Te estaremos eternamente Agradecidos A ver en estas macetas Si puede haber algo No Imagínate que alguien Hubiera guardado Una Master Ball En otra De sus macetas Hubiera sido Algo muy épico Para mí No tanto Para el que la escondió Ahí Pero si lo hubiera sido Para mí Ahora puedo salir Victorioso De este lugar Ya tenemos Todo lo que necesitábamos De Silph De Silph Ese Se han ido Los del equipo Rocket Y ahora si salimos Al exterior De Ciudad Azafrán Si era Ciudad Azafrán Esta no Bueno Si salimos Al Ok la chistorra Si salimos Al exterior Ya debería haber gente En la calle Caminando Feliz y contenta No como la Ves que llegamos Cuando llegamos Estaba todo desértico Y no había nadie En la calle Solamente pura gente Del equipo Rocket Pues nada Se acabó el descanso Toca volver al curro Bien señora Bien Y usted que Hola El presidente Ahora mismo Está en la sala Del consejo En la En la Blablabla Ok En lo alto De la cima Algo así Quiso decirme Hasta allá De una cápsula Especial X Ve la gente Toda llena De paz Y de tranquilidad Y de felicidad Y toda la cosa Wow Epsilon ¿Has vencido A Giovanni? Lo digo Porque perseguí Al tal Atlas Hasta la calle Y vi como Los del equipo Rocket Salían Despavoridos De Ciudad Azafrán Menos mal Que lo tienes Todo controlado Epsilon A mi me daba Un poco de miedo ¿Qué habría pasado Si los malos Hubiesen sido Más fuertes? No quiero ni pensarlo Me alegro De haberte tenido A mi lado Para salvar A Sylph Epsilon Ya nadie más Tendrá que pasar Por lo mismo Que Cubone Vale Ahora que vuelve A reinar la paz Voy a seguir Mi periplo Por los gimnasios Pokémon ¿Tú te has pasado Por el de Ciudad Azafrán Epsilon? ¿Cuántas medallas Tienes ya? Wow No está mal ¿Tú crees Que conseguiremos Llegar a la liga Pokémon? ¿Quién sabe? Somos unos pobres mocosos Pues eso sí Epsilon Pero no podemos dormirnos En nuestros laureles Adiós Cuídate Que te vaya bien Yo pensé Que me iba a retar Sinceramente Creí que me iba a retar A una batalla Pokémon Pero qué bueno que no Porque no tengo su tiempo Viva El equipo Rocket Se ha marchado Ahora podemos salir Sin miedo Qué bueno Parece que Ah mira Sí Sí hay gente normal Les iba a decir Parece que todos Andan de trajecito Pero no Hay gente común y corriente Este no Algo dijo Pero la neta No le puse atención Yo soy fan acérrimo Del tipo acero Es una injusticia Que no tengan Un gimnasio dedicado Con lo fuertes Que son sus movimientos Ni los Pokémon De tipo hadas Se les resisten Pero los de fuego Se los linchan De un solo ataque Por eso no hay gimnasio Porque uno de fuego Se los lincha a todos ¿Tú no eres quien Nos ha estado ayudando A darle al equipo Rocket Su merecido? No hace falta Que digas nada Puedo leerte Como un libro abierto Toma esto Como agradecimiento Por tu inestimable ayuda Conjunto policía Uy Me puedo vestir de poli Me puedo vestir de poli Tómala Ahora somos todos Todos unos policías Y vi Podemos defender La paz Y el orden Con toda la autoridad Que nos compete Y con todo eso ¿Quién dijo Que era en el A ver A ver Espérenme Espérenme un poquito Este gimnasio Es psíquico ¿No? Si mal no recuerdo Tengo una MT acá Que es de ataque siniestro Que es esta Pulso Umbrio Y se la voy a dar ¿Saben a quién? Se la voy a dar A Yaradous Que es el único Que la puede aprender Básicamente ¿No? Le vamos a dar Pulso Umbrio Sobre todo porque No es un ataque especial Es un ataque común Y recuerden que Esos ataques son fuertes Con él Aparte tiene triturar Potencia 800 Triturar con afilados Colmillos Y puede bajar La defensa Del objetivo Esta tiene 80 Dije 800 No sé A veces digo cosas Sin pensar Lo siento No ¿Sabes qué? Me voy a quedar con triturar Viéndolo bien Me voy a quedar con triturar Entonces lo único Que voy a hacer Es curar a mi Eevee ¿Por qué? Porque es el otro Que tiene ataque de tipo siniestro Y creo que son los únicos Que tienen ataque de tipo siniestro Solamente Eevee Y Yaradous Así que a ellos dos Nos los vamos a llevar Para acá Para acá Los vamos a acomodar Porque este gimnasio Me lo voy a reventar En un 2x3 En un 2x3 Ya verán Mover 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 O al menos eso espero Al menos espero que Que me lo pueda reventar En un 2x3 Porque ahorita ya Uno nunca se Oh 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 Que gimnasio tan loco Hay quien pensaría Que caben todas estas cosas En un lugar tan chiquito Hola aspirante al título ¿Qué? Te has quedado deslumbrado ¿Verdad? Que glamour Que neones Ciudad Azafrán Es una auténtica metrópoli De ahí que tantos entrenadores Vengan a retar A la líder del gimnasio Sin embargo Hace falta demostrar Que se está a la altura De afrontar el desafío Y para ello Voy a esconder a mi Eevee Que nadie se dé cuenta Perfecto Ese Pokémon Cumple con el requisito Venga Ve a retar A Sabrina Changos Pues si está fuerte La Sabrina La bruja adolescente Creo que este es precisamente Ese momento En el que dices tú Voy a utilizar mis caramelos raros Caramelos raros ¿Para quién? Para Yarrados Que es el que Al que le tenemos que dar acá Su Power Food Que sube a nivel Yo creo que por lo menos A nivel 45 ¿No? Para que terminemos con esto Enfado A ver ¿Enfado de qué tipo es? Enfado es tipo dragón ¿Y qué hace? Ataca De dos A tres turnos Y acaba confundiendo Al agresor 120 de potencia Con la dragón Hace 60 Hace muy poquito Pues yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que sí Es que no sé Es que no sé No, sí Vamos a ponerle Enfado Es un buen ataque Y lo de que Se confunden Pues de todos modos Casi no utilizo El tipo El tipo dragón De Garados Casi lo que más utilizamos Es el agua Ay, ¿por qué Chihuahua, caray? Él ni siquiera Necesita Era Garados 43 Y 44 Yo creo que ya Con esos ¿Eh? Yo creo Nada, vamos a darle Ya a nivel 45 ¿Qué más da? Que llegue al nivel 45 Con eso Con eso Con esos caramelitos raros Entramos por aquí Eso es Y aparecemos Por acá Ahora La situación Es para donde vamos Por aquí No No, no, sí Está bien Está bien, está bien Estamos bien Estamos bien Por acá Y ¿Me regresa? Ay, no me regrese Joven Bueno, está bien Regréseme otra vez Regréseme por segunda vez Hola, chica del laboratorio ¿Me vas a retar? ¿Quieres una pelea conmigo? En el gimnasio Pokémon De Ciudad Asafrana Hay muchos entrenadores Con poderes psíquicos Por eso es tan famoso Tú ¿Quieres ver a Sabrina, verdad? Si eso es No Si Sí, eso es Lo sé Con toda certeza Pues claro que sí, señor Si no, no estaría aquí Teletransportándome Como loco Por todos lados Voy a ver Qué tanto le puedo bajar A los psíquicos De esta doña Que por cierto También tiene poderes psíquicos Por lo que puedo ver Vamos Con mordisco Con mordisco Vamos a utilizarlo Aquí mero Y ahí Posiblemente Contra Sabrina Sí voy a tener que utilizar El ataque Digo, la ¿Cómo se llama esto? ¿El apoyo de Ibi? No estoy seguro Cómo se llama Pero Eso que hace Que se fortalezcan Todas las estadísticas De un Pokémon, ¿no? Ibi se hace súper fuerte Se debilita el enemigo Y adiós Pues no lo echamos Muy fácil De dos mordiscos Pon tú Que ella no es fuerte Y que Sabrina Sí lo es Su cara Su cara de Ah Verde Toma 1968 pavos Por ganarme Gracias, señorita Gracias, señorita Emo Por favor, dime Que este es el Teletransportador chido ¡Eso! Hemos llegado Con Sabrina La bruja adolescente Hola, Sabrina He llegado Para derrotarte Oh Hasta hay público En vivo Y toda la cosa Aquí estás Tal como predije Tengo poderes Psíquicos Desde que era niña Todo comenzó Cuando me di cuenta De que podía doblar Cucharas con la mente No me gusta combatir Pero puedo leer tu mente Y sé que esa es la razón Por la que has venido Ay, ñañita Te demostraré De lo que soy capaz Órale Si se puso bien loca La tipa, eh Esos ojos de sádica Y toda la cosa ¿Cuántos Pokémon tiene? Tiene cuatro Tiene cuatro Híjole Con cuatro Pokémon Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Vamos a hacer que Que Eevee Se reviente A los más que pueda Utilizando Mordisco Y ya Yaradu se encarga Del resto con triturar ¿No? Casi media vida No está nada mal Aumenta su defensa Acaba de aumentar Su defensa Ese Mr. Mind Aún así Le bajamos bastante No No manches Se le aumentó Pero muchísimo Se aumentó La defensa Pero muchísimo El Mr. Mind Casi ya no le bajó Nada Y él Si le está bajando Bastantote Wow Creo que las cosas No están saliendo Como yo esperaba Dime que es un ataque Crítico No No fue crítico Pero de todos modos Se peló Vamos a sacar A Yaradu Ya de una vez No me queda Más por hacer Que Slowbro Ay Papaya De Celaya No Pues si tienes Me hubieras dicho Que tenías De agua Psíquico Muchacha Así me Me ahorrabas muchísimo Me ahorrabas muchísimo Romperme la cabeza No Este me lo reviento Rápido Slowbro Si me lo he hecho En un 2x3 Miren Vamos a intentar Atinarle Trueno Si se lo atino Yeah Si salió Bien Le atiramos Trueno Y se lo revienta De uno solo Vientos Raichu Yo pensé Que no ibas A salir En esta batalla Pokémon Pero si saliste Y me alegro Muchísimo De que haya salido Ese trueno Se vio Épico Va a sacar Una Jinx Uy Va a sacar Una Jinx Todo se está Poniendo Pero Bonito Todo se está Acomodando Muy bonito Para mi Lo bueno Es que Charizard No es tipo Dragón Yo le digo Dragón Porque me parece Dragón Pero en realidad Es fuego volador Así que los ataques De tipo hielo Que puedan lanzarme Jinx No me van a afectar En lo más mínimo Porque no soy dragón Soy fuego volador Que es diferente Y yo le lanzo Un lanzallamas Y Pélate Mijita de hielo Súper eficaz Casi Casi me la reviento Uf Pero si me bajó Bastante Si me alcanzó A bajar Un Un poquillo Me alcanzó A bajar Un poquillo De vida Pero nada Que no se agregue Que no se arregle Con otro Lanzallamas Bien De haber sabido Que tenía variedad Yo pensé Que me iba a sacar Puros psíquicos De esencia pura Que me iba a sacar Hypno Que me iba a sacar Alakazam Miren ahí está Alakazam Ya sabía yo Que tenía un Alakazam En su arsenal Pero Pensé que era De los que me iban A salir primero Saben Yo dije A lo mucho Va a tener Tres Pokémon Un Hypno Un Alakazam Y Y que otro Psíquico puro hay Creo que esos dos Son los únicos Psíquicos Puros Que hay en toda La primera generación Claro Aparte de Mew Y de Mewtwo Pero bueno Tenemos triturar Vamos a darle Con un triturar Híjole Si me alcanzó A meter el No me bajó Mucho Es lo bueno De Yarados Que tiene Muy buen Ataque Digo Que tiene Muy buena Defensa Uy Papá De haber sabido Que tenías Esa cantidad De daño Te sacaba Desde el principio Te sacaba Desde el principio Cuernico Se vio a nivel 42 Híjole Admito Que no he sido Lo bastante fuerte Has ganado 7 mil Por vencerme Ay pobrecita Creo que le bajé La autoestima Te mereces La medalla Pantano Como premio Por tu victoria Ah ya nada más Eso es lo que me dijo Se fue directo Al grano Sabrina Te he entregado La medalla Pantano Si pantano Si Si dice pantano A lo mejor Dice plátano Y estoy leyendo mal Con la medalla Pantano Los pokemon De hasta nivel 60 Siempre te harán caso Aunque los recibas De otros entrenadores Ah Y antes de que se me olvide Toma esta MT Te permite enseñar El movimiento Paz mental Que es muy fuerte Por lo que ya vimos Paz mental Permite a un pokemon Concentrarse Y aumentar Así tanto El ataque especial Como La defensa especial En cierto modo Todo el mundo Tiene poderes psíquicos Aunque muchos Lo desconocen Si pues De hecho Mi pilloto Digo Mi pillot Tiene agilidad Que viene siendo Un ataque psíquico Realmente A Chihuahua Le brillan los ojos Al mirar tu nueva Y brillante medallita Toma Toma Mi pequeño Policía Orejón Quien quiere cariño Quien quiere cariño Quien 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 Saben que es lo más Lo más loco de todo Que así como le hablo a Evie Así le hablo a Kalista También Quien la Quien 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 Así Igualito Le hablo a Kalista Pero bueno gente Yo creo que por acá Vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Creo que la acabo de regar No era por este lado Era por el otro Por acá vamos a dejar el capítulo de hoy No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Con su comentario Si quieren que sigamos sacando la serie continuamente Hasta que llegue a su final Por cierto el día de ayer hicimos directo de Super Smash Brothers Ultimate Que si te lo perdiste lo puedes buscar aquí en el canal Por ahí te lo vas a encontrar Veanlo Está muy bueno el juego Y denle muchísimo apoyo si quieren que sigamos subiendo más Super Smash Brothers al canal Yo por el día de hoy me despido Pero nos vemos la próxima Chao Gira, 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 gira Gira Ivy Soy fuerte, soy poderoso